¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. Como están viendo en la imagen, hemos recibido un nuevo paquete, vamos a ver de qué figura se trata, vamos a comentar todas las características de la misma y añadirla a nuestra colección. Sin más demora, vamos a comenzar. Es un paquete, chicos, venido de AliExpress. Vamos a romper todo el embalatorio que protege a este paquete que, como podéis comprobar, viene con papel de burbuja, como es habitual, muy bien embalado. Vamos a desembalarlo todo, súper, súper bien embalada, protegida, fijaros, incluso también con este plástico, además del papel de burbuja que es bastante grande, como están viendo. Y pues aquí, fijaros qué figura más bonita de Vegeta, chicos, en Super Saiyan Blue. Vamos a abrir por aquí estos pequeños precintos que también que lo protegen de aquí de esta en Super Saiyan Blue. Fijaros qué figura más bonita, espectacular, fijaros qué grande, qué pesada. Fijaros el rostro excepcional, la mirada, los ojos, las texturas, el colorito de la misma, que es muy, muy bonita. Ya tenía una figura de Vegeta muy parecida o igual a esta de hace bastante tiempo, en cual lo tenía en Super Saiyan, Super Saiyan de color, Super Saiyan normal, Super Saiyan 2. Aquí lo tenéis, que sería esta otra figura. Ahí lo tenéis, es prácticamente igual, varía los ojos, evidentemente, por el tema de la transformación, pero es muy, muy parecida. No, es igual, solo cambia, pues, el tema de la cabeza. Ahí lo tenéis. Me gustó muchísimo esta y he querido adquirir esta porque, como estáis viendo, chicos, vamos a dejarla por aquí, perdón. Pues como estáis viendo, merece muchísimo la pena. Bien, vamos a dejar este plástico por aquí atrás. Vamos a comentar toda la figura, fijaros. Como digo, el pelo es muy, muy bonito, las texturas de la figura, los acabados, pues, el color, fijaros, el rostro, color, la carne, perdón, el color carne que tiene alrededor de toda la cara. Fijaros los ojos, las cejas, los oídos, qué bien definidos. En definitiva, toda la expresión, fijaros, la nariz, incluso la boca. Si bajamos hacia abajo, pues, podéis ver la indumentaria de Vegetta. Muy, muy bien esculpida, muy bien colorida la figura. Es una maravilla, lo puedo decir. Por este precio, si tenéis la oportunidad, no dudéis. Todos los enlaces os los voy a dejar, como siempre, en la descripción. Y, bueno, qué decir, fijaros, los guantes, qué nivel de realismo, el colorido, fijaros, pues, el tema del bíceps, el tríceps, como marca todos los músculos del cuerpo. Si vamos para abajo, vemos los pantalones estos de látex o algo similar que tiene este personaje con este traje. Y aquí abajo, pues, fijaros, las botas, qué bonitas, fijaros, por la parte de abajo, nada. Y por aquí el guante, el apuño cerrado, la mano izquierda, todos los nudillos bien marcados. Y la parte trasera, pues, fijaros, más de lo mismo, muy bien el tema de la sombra. Fijaros el sombreado que presenta la figura. Es, como digo, bastante pesada. Y vamos ahora, sí, a medirla y pesarla. Vamos a comenzar, vamos a ver qué tal la sienta, porque, como vemos, no tiene peana y, pues, perfectamente no se vuelca, chicos. Es una figura que podréis dejarla perfectamente en una vitrina, en cualquier sitio, sin ningún tipo de temor a que se pueda volcar. Esta figura está muy bien, incluso así, por eso no trae ningún tipo de peana, que haya yo visto, no trae ninguna. Y, bueno, vamos a ver el tema de la medida. Vamos a ver, porque es una figura, como digo, bastante, bastante grande. Unos 30 centímetros, justo, unos 30, 31 centímetros, más o menos, mire esta figura. Y ahora sí, vamos a pesarla. Vamos a coger nuestro peso, chicos, como hacemos habitualmente en el canal. Vamos a hacer el pesado de esta figura, pues que, como digo, tenía la de Super Saiyan 2 y me gustaba esta bastante. La he visto y he visto que había una buena oferta y he querido adquirirla. Vemos que hay 471 gramos de figura de Vegetta en Super Saiyan Blue. Ahí lo tenéis, 471 gramos. Ahora sí, vamos a comparar esta figura con otras figuras de la colección, para que os hagáis una idea de la escala de la misma. Bien, vamos a compararla, por ejemplo, principalmente con este pequeño Goku de Ichibancho. Fijaros, esta figurita de Goku, pequeñita, para que si la tenéis en vuestra colección os hagáis una idea de la figura o del tamaño de Vegetta. También la vamos a comparar con esta otra que os he mostrado anteriormente, que es en la réplica, exactamente igual que esta, pero en Super Saiyan 2. Ahí lo tenéis. Y también, chicos, pues vamos a colocar por aquí otra figura. Vamos a colocarle por aquí esta otra figura de Vegetta, también en Super Saiyan 2 de Massimates. Ahí lo tenéis, haciendo esta postura. Esta técnica, ahí lo veis, que es realmente excepcional. Fijaros, esta figura, qué bonita también, chicos. Muy bonita. La vamos a poner aquí delante, porque aquí en la parte, o la vamos a poner aquí, chicos, aquí en este lado, hay más o menos así. Yo creo que se ve bien, un poco más por aquí, así. Bien, y también podemos colocar aquí, vamos a ver, que tengo este otro Vegetta, pues que es uno de mis favoritos, que es el Vegetta de cuando llegó por primera vez a la Tierra. Aquí lo tenéis, para que podáis verlo mejor. Este pequeño Vegetta, pues que es el primer Vegetta que apareció en la saga de Dragon Ball, podríamos decir, con el dispositivo ahí también, pues que es de los primeros episodios de la saga de Dragon Ball. Lo vamos a colocar por aquí, para que os hagáis una idea. Ahí tenéis todos estos Vegettas, y como no podía faltar, pues nuestro amigo Goku, pequeñito. Bien amigos, ahora sí, vamos al momento peana. Vamos a comparar nuestra figura, todas las características, girándola en nuestra peana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!